10 de la mañana en punto, ya estamos de regreso en este segundo bloque ya de nuestro matinal Coffee Break. Le damos la bienvenida a todos quienes se están incorporando a nuestra sintonía a esta hora de la mañana. Y recordarles también que pueden visitar nuestra página web www.canal21tv.cl lo están viendo ahí en el QC para que puedan saber toda nuestra programación actualizada y también nuestro enlace online para que nos vean desde cualquier parte del mundo. Estamos en el cable claro en toda la región del Bío Bío y también ahora en toda la región de Ñuble y es nuestra señal abierta por supuesto en Canal 21. Amigos, vamos a presentar a continuación a nuestro siguiente invitado. Estamos junto al director nacional de la INJUB, don Nicolás Farfán. Bienvenido Nicolás, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, un gusto estar en la nueva región de Ñuble. Muchas gracias por estar aquí esta mañana junto a nosotros para conversar, entregar información, ¿cierto? Y dar a conocer acerca de las actividades también que está llevando a cabo la INJUB, ¿cierto? El motivo de este viaje a nuestra región, Nicolás, ¿cuál ha sido? Nosotros andamos en dos cosas. Primero, difundiendo una de nuestras campañas, la última, que es respecto a la no violencia en el puroleo. Y lo segundo es que hoy día estaremos en un ratito más visitando una feria laboral organizada por la Gobernación del Bío Bío junto con la Universidad de Concepción porque el tema del empleo también ha sido una de las problemáticas que nosotros hemos abordado. Y luego estaremos culminando esta visita entregando fondos concursables a organizaciones de la sociedad civil y juveniles que han sido beneficiarios de fondos concursables nuestros para poder desarrollar. ¿No ha habido varios beneficiarios? ¿Estábamos hablando ahí fuera de cámara? Sí, efectivamente. Ahí tenemos que hacer una distinción porque antes de que se estableciera la nueva región del Ñuble nosotros en Bío Bío tuvimos una oferta, un desembolso total de cerca de 350 millones de pesos para la región este año. En el caso del Ñuble hay cerca de 20 millones de pesos que fueron adjudicados a través de 11 organizaciones por lo tanto estamos conformes, estamos contentos y andamos difundiendo también nuestra oferta programática que es lo que desarrollamos nosotros como INJUB. Así es pues, vamos a comenzar entonces a conversar de política, pero no derechamente de política sino de la abstención que presentan los jóvenes y este descontento que existe para no participar en las elecciones. El 19 de noviembre ya hay que elegir presidente, diputado, core y el llamado también es hacer a que los jóvenes se reencanten con la política. ¿Por qué crees tú que hay tanto descontento? A ver, yo guiaría una distinción que nosotros lo tenemos bien medido a través de todo nuestro estudio. Primero debes mitificar algunas cosas. La participación electoral está a la baja en todos los grupos etarios. Incluso cuando tú tomas las cifras de la última elección municipal está más a la baja en el grupo etario sobre 60 años que los jóvenes entre 18 y 29 años. Si tú tomas en términos porcentuales la participación electoral juvenil está más o menos enfocada al 16% de jóvenes que participan. Que es incluso superior al grupo etario que se piensa que participa de mayor manera que son los adultos mayores. Por lo tanto eso establecerlo como premisa base. Lo segundo es que si nosotros tomamos la última elección presidencial, que es el escenario que vamos a replicar ahora participaron en total jóvenes entre 18 y 29 años, 1.300.000 jóvenes. 1.300.000 jóvenes de un total de 6.500.000. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que establecer que las últimas elecciones presidenciales, exceptuando la última que fue una victoria bastante amplia de la presidenta Bachelet, todas las elecciones se han definido en un balotaje, segunda vuelta y por alrededor de 200.000 votos. Por lo tanto hay que tener ojo que la participación electoral juvenil en estos términos puede ser bastante decisiva en lo que se termine pasando. Y lo tercero que yo considero que es lo más relevante respecto a la oferta. Acá los jóvenes dicen que no participan, que no votan, pero mi pregunta es, cuando tú revisas y puedes hacer el ejercicio, te invito a hacerlo y a la gente en su casa igual, todas las redes sociales o actividades de los candidatos a parlamentarios, CORE, ¿dónde están hoy día? Están con la junta de vecinos, están con el club de adultos mayores, tomando un tecito, compartiendo una torta. ¿Cuántos de los candidatos hoy día están haciendo propuestas para temas de juventud? ¿Cuántos candidatos hoy día se reúnen con organizaciones de juventud? Poco. Entonces, incluso hay un candidato que aspira a ser presidente de la república, que quiere en este caso modificar quizá el gran legado de este gobierno y una de las reivindicaciones históricas del movimiento estudiantil como es la gratuidad, en la educación superior. Por lo tanto el tema es, ¿qué estamos ofreciendo? ¿O qué están ofreciendo aquellos candidatos que aspiran a reencantar el electorado juvenil? Por y para y por los jóvenes. Tienes razón, muy poco se ha escuchado con respecto a prácticamente nada. Entonces, cuando yo planteo eso digo, bueno, ¿qué han hecho ustedes? Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros? Muchísimo. Claro. O ejemplo, hace un tiempo atrás fue ampliamente publicitado respecto al aumento del VIH en jóvenes. Yo te comento, porque esto no se sabe, de que hay una promulgación de una ley, que fue hace un año más o menos, en el que los jóvenes entre 15, 16 y 17 años pueden hoy día ir a hacerse el test de lista al consultorio sin ir acompañando a su padre. ¿Qué pasaría hoy día si una niña o un niño de 15 años va donde su madre le dice, acompáñame al consultorio y hacerme el test del 100? Le queda la embarrada en la casa. ¿Qué es lo que pasa eso? De que la persona se está haciendo el test de lista a los 24, 25, 26 años. Es decir, estás descubriendo de manera tardía el contagio y estás gastando más recursos en el tratamiento antiviral que en la prevención. Por lo tanto, estás a ley del Ministerio de Salud para los jóvenes y eso es desconocido. Bueno, y lo segundo es establecer la gratuidad. La gratuidad en la educación superior. No, ese es un temor también ahí. Cerca de 300.000 jóvenes hoy día beneficiados, que no son solo los jóvenes, sino que esas lucas que se dejan de invertir en la educación de tu hijo, se puede invertir claramente en el desarrollo social de tu familia y de tu casa. Y hay que mirarlo desde esa perspectiva. Desde esa perspectiva, ¿cierto? Así que bueno, hay una buena corrección entonces en cuanto a la información. El hecho de que haya poco político que esté preocupado del tema de la juventud hoy en día, ¿tú crees que ese es como el gatillante principal para que haya, a lo mejor, la gente o los jóvenes no estén tan identificados con otros políticos? Yo creo que es una de las cosas fundamentales. ¿Qué estamos ofreciendo en temas de agenda política pública a aquellos que aspiran a gobernar el país o que aspiran a ser parlamentarios o candidatos a CORE? Para, por ejemplo, los jóvenes. En el caso de los alcaldes, ¿cuántos alcaldes hoy día tienen oficinas de municipalidad de juventud? También. Entonces, toda esta oferta que hoy día necesitamos establecer, debe ir para poder cautivar también, como digo yo, al voto juvenil. A los jóvenes sí les importa la política. A los jóvenes sí les importan las causas. Pero hay que tomar en cuenta un poco. Hay que saber escuchar. En el proceso constituyente, que también lo pongo como ejemplo, que es quizá el proceso histórico participativo más importante de la República, de los 250.000 personas que participaron, el 52% fueron jóvenes. ¿Por qué? Porque se entiende que a través de una nueva constitución se puede modificar también la historia de nuestro país en términos de la democracia, en términos de los valores, principios, derechos y deberes que establecemos. Y la mayoría de los participantes fueron jóvenes. Por lo tanto, si hay un interés, el tema es que cómo tú cautivas ese interés para que se transforme en un proceso electoral. Y ahí es donde está el trabajo que tiene que hacer nuestro... Y como en último término, tú no puedes pedirle a un joven hoy día que vaya a emitir su sufragio. Hay que preguntarse qué hiciste hacia atrás. ¿Cómo invitaste a los jóvenes a ser parte de su organización vecinal? ¿Cómo invitaste a los jóvenes a ser parte de su centro de estudiantes en el colegio o a su federación de estudiantes, en este caso en la universidad o en el centro de formación técnica? Aquellos jóvenes trabajadores que son muchos, ¿cómo tú los invitas a ser parte de su organización sindical? ¿Por qué? Porque estamos transformando en una sociedad individualista y estamos dejando lado el colectivo. Por lo tanto, el reflejo electoral o que alguien vote debe ser el último en la onda de la cadena que trabajaste 10 años hacia atrás. Por lo tanto, ese es el trabajo que el INJUP lo hace y que esperamos se refleje también. Ojalá que así sea. Y que los parlamentarios nos puedan escuchar, ¿cierto? Y hagan eco de estas recomendaciones. Nicolás, vamos a hablar también un poquito acerca de la violencia en el poluleo. Efectivamente, nosotros nos hemos dado cuenta ya hace un tiempo atrás de que existe un alto grado de violencia en la sociedad, principalmente en la sociedad juvenil. Y en eso quisimos medir tres tipos de violencia que se estaban produciendo. Primero, acoso sexual callejero, que ya avanzó y que derivó, a nosotros nos alegra mucho, en un proyecto de ley que hoy día ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y pasó a su segundo trámite constitucional. Hicimos por primera vez un estudio respecto al bullying en los establecimientos educacionales y quisimos terminar midiendo un aspecto tan relevante como en la violencia en el poluleo. ¿Por qué? Porque nos fuimos dando cuenta de que esta situación era cada vez, estaba más en la agenda pública y política y principalmente porque existe un vacío legal. La relación del poluleo y la violencia como tal no está regulada en la ley de violencia interfamiliar y tampoco está regulada en la ley de femicidio. Por lo tanto, existe una pequeña zona grilla ahí. Se está tratando de mejorar esto a través de un proyecto de ley que ingresó en el Ministerio de la Mujer y Guía de Género con el derecho a vivir sin violencia durante toda tu etapa. Por lo tanto, a través de esta regulación nosotros esperamos que esto se concrete. ¿Qué es lo que hacemos nosotros a través de una campaña con el Ministerio del Interior y la Policía de Investigaciones? Que es una parte importante de esto. Estamos recorriendo Chile, estaremos también en la región del Bío Bío conversando con los jóvenes, dando algunas señales, mostrando algunas cápsulas, pero principalmente educando de qué es lo que se trata esto. Claro, porque el tema de la violencia interfamiliar exige la ley de que eviten el hogar común, ¿cierto? Pero en el caso del poluleo no siempre es así. Así es. Entonces, ¿eso es lo que se está tratando de modificar, como dices tú? Efectivamente, está este proyecto de ley que esperamos avance. Segundo, también hay iniciativas parlamentarias que están en esta señal. Pero lo más relevante, el llamado que nosotros hacemos es a no normalizar. A no normalizar el tipo de conducta. Yo siempre converso con los jóvenes y hoy día, ¿qué es lo que hacen siempre? Dame tu clave celular, le dicen a tu pololo o tu polola para poder revisarte el WhatsApp, las redes sociales. Y segundo, comentarte que los jóvenes chilenos son los que tienen mayor tasa de conectividad en Latinoamérica. Siete horas al día. Y las redes sociales, de acuerdo a nuestro estudio, son el principal conductor o vehículo para producir un acto de violencia. Porque las redes sociales, mira, le pusiste like a Juanito o a Pedrito, perdón, le comentaste esto. Por lo tanto, eso derivan los celos y los celos derivan en violencia. Sí, ese es el problema. El 52% de los jóvenes han sido testigos. Por lo tanto, a nosotros nos preocupa. De una u otra manera, también grafica la sociedad que estamos viviendo y el llamado que hacemos nosotros es educar. Esto pasa por el proceso educativo. Así es, pues. Qué bueno que se esté trabajando en eso y que se pueda avanzar también con respecto al tema de la violencia. Porque hay violencia tanto intrafamiliar, pero también está la violencia psicológica, la violencia física, ¿cierto? Y las tasas de femicidio habían estado aumentando. No sé, últimamente no hemos escuchado muchos casos, pero sí, obviamente, hay muchos que se mantienen en reserva. Principalmente en los sectores rurales. La gente no los denuncia. Lo que tú señales es muy cierto, porque generalmente acá parece que estamos acostumbrados a reaccionar cuando vemos algo en los noticiarios o vemos algo de connotación nacional. Y el llamado que nosotros hacemos al contrario es a denunciar. Muchas cosas quedan sin denuncia porque se desconoce que esto es un delito. La gente desconoce los derechos que tiene también. Las mujeres, a lo mejor, como te insisto, los sectores más rurales, que dependen del hombre, que no tienen una fuente laboral, ¿cierto? Y el vivir toda tu vida bajo esa amenaza, obviamente, te crea una inseguridad en ti mismo también. Absolutamente. O sea, la coacción psicológica que vive la persona que es objeto de violencia. Muchos vuelven también, pues, Nicolás. Se denuncian, después los perdonan, retienen la denuncia. Me gustaría también señalar que esto no está solo radicado en el tema del género femenino, sino que esto es de manera transversal. Y además en la estructura que nosotros hemos crecido, en la cual el hombre no puede llorar, en la cual el hombre no puede denunciar cuando es objeto de violencia, los chicos, los hombres, los jóvenes son los que menos denuncian. Y eso, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Primero, mira, esto sí es violencia, el control es violencia. Yo cuando voy a visitar los colegios les pregunto, bueno, ¿cuántos de ustedes les han pedido o han pedido la clave del teléfono? Todos se ríen. ¿A cuántos de ustedes... Prácticamente todos. ¿Cuántos de ustedes salen a carretear, tienen cinco llamados de su pololo o su polola preguntándole dónde está y cuándo llegan? Todos. ¿A cuántos de ustedes, cuando quieres terminar una relación, el otro le dice, no voy a poder vivir sin ti, no? Eso es violencia psicológica. Y la violencia psicológica está demostrada de que al final persiste durante muchísimos tiempos que la violencia física. Y claramente también esa capacidad de control que uno tiene sobre el otro se produce porque uno, el hombre o la mujer, quien ejerce la violencia, piensa que tiene una posición de poder diferente por sobre el otro. Y eso claramente es lo que nosotros... El llamado es a denunciar, ¿eh? El llamado es a denunciar. Y vamos a conversar también acerca de los recursos. Recursos que se adjudicaron a organizaciones juveniles de aquí de la zona. Coméntanos un poquitito acerca de eso, Nibla. A ver, nosotros estamos ahora visitando, ayer estuvimos en Concepción, hoy día en Chillán, otorgando a los fondos concursales que se adjudicaron a organizaciones que primero trabajan con jóvenes o segundo organizaciones juveniles. ¿Estos fondos se distribuían a nivel regional o a nivel comunal? Nosotros los distribuimos a nivel nacional, pero tenemos una cuota porque un componente importante nuestro a través del Ministerio de Desarrollo Social es la descentralización. Por lo tanto, establecemos cuotas regionales. Y en eso, acá claramente, como la región del Ñuble se creó ya avanzado este año, nosotros lo iniciamos a principio de año y lo hicimos en Bío Bío. Pero me gustaría destacar que en el caso de la región completa, y quiero acá hacer una excepción en términos de que no tenemos los datos del Ñuble para hacer un acto comparativo, en la región del Bío Bío nosotros distribuimos 280 millones de pesos a más de, a nivel nacional, 600 organizaciones, pero lo que es más importante aún, multiplicamos por 10, por 10 los beneficiarios de fondos nuestros en comparativo al gobierno anterior. Por lo tanto, eso para nosotros es un motivo de orgullo que además déjame señalarles un compromiso presidencial que estaba en el programa de gobierno la presidenta Bachelet y con esto vamos a entregar a nivel nacional cerca de 3.000 millones de pesos beneficiando 700 organizaciones, no solo juveniles, que eso es importante también destacarlo. Porque uno piensa que solo una organización juvenil, en esto lo comento, puede adjudicarse fondos nuestros, no. Puede ser un centro de padres, puede ser un club de adulto mayor que esté legalmente constituido, pero que su objetivo del proyecto sea trabajarlo con jóvenes. Ah, perfecto. Por lo tanto, así también estamos vinculando a los otros grupos etarios de la comunidad a poder desarrollar actividades por los jóvenes. Qué buena noticia, hemos incrementado entonces en bastantes cifras el programa que se propuso en un comienzo nuestra presidenta Michelle Bachelet. ¿Qué tipo de organizaciones son principalmente las que se han adjudicado este tipo de fondos? En el caso de la región del Ñuble son principalmente organizaciones deportivas. Hay organizaciones que trabajan el tema del rafting, el tema del fútbol, también hay mucha organización que trabaja el tema del skate. Ayer conversaba con una chica que me decía que fue beneficiada de nuestro fondo, que a través del skate lograron sacar a cuatro compañeros de skate del consumo de pasta base y a través de nuestros fondos. Por lo tanto, ese es el objetivo social que nosotros queremos cumplir, recordar que el club pertenece al Ministerio de Desarrollo Social, por lo tanto, también tenemos un fin de bien común. Y esperamos que esto se siga desarrollando, queda establecido, ya quedó a través de una glosa presupuestaria, por lo tanto, esperamos que esto también se siga desarrollando más allá de quien sea el director de turno del INJUBO, el director regional. En agosto del próximo año esperemos también tener al director regional de Ñuble, por lo tanto, esperamos también tener grado de cercanía cuando esté instalada la región. Ya están considerados los recursos para que establece también la dirección regional acá en Ñuble. Buenísimo, y recargar también que el deporte es sinónimo de salud, ¿cierto? Así es. Nicolás, yo te quiero agradecer la presencia esta mañana aquí en nuestro matinal, muchas gracias por haber tomado este tiempo y desearte el mayor de los éxitos en lo que sigue de ruta. No, ha sido un gusto, que tengas muy buen día.